La ciudad de Jaén, emplazada en las estribaciones de Jabalcuz, se extiende por la ladera y a los pies del cerro de Santa Catalina, de 820 metros sobre el nivel del mar, coronado por el castillo de su nombre, escenario de acontecimientos, vigilante permanente del paisaje y presidiendo desde la roca cimera una cruz monumental que recuerda la conquista cristiana y signa una bendición constante sobre la población y sobre sus campos. Apretada la ciudad durante siglos por el cinturón de sus murallas, que la hicieron importante en clave estratégico, se abrió después para consolidar su vocación por la llanura. Al sur y suroeste, una cadena montañosa, supeditada a Jabalcuz y la Pandera, y formada por piedras rubias, Cerro de los Monteros, el Zumel y las Peñas de Castro, en un paisaje agreste y pintoresco, hace contraste con esos llanos cubiertos de olivares y de transición a la campiña, hacia el norte y el noroeste. Con una historia densa en acontecimientos y dentro de un marco geográfico excepcional, Jaén es como una bellísima postal que constantemente transmite la buena nueva de un paisaje y un paisanaje únicos, singulares, extraordinarios. Postal de la aceituna como elemento principal, esencial de un bodegón que se escapa a todas las dimensiones posibles de la hermosura. Aceituna zarandeada, vareada, apaleada, pisoteada, molida, estrujada y explotada. En Jaén, como en pocos sitios, el paisaje influye en el hombre. Es un paisaje con la bravura impresionante de sus montañas y la dulce suavidad de sus olivares. Por eso el jiennense es duro, sufrido, bronco y bravo, como la difícil orografía que lo sustenta y como la historia que lo ha forjado. Y a un mismo tiempo es sencillo, tímido, callado, sufrido, como el olivo. La ciudad de Jaén tuvo desde sus orígenes función de orden militar porque se vio obligada en largas épocas a defenderse de invasiones y a rodearse de murallas. El castillo de Santa Catalina fue conquistado por Fernando III el Santo en 1246 al rey Moro ibn al-Ahmar. En su emplazamiento se sucedieron tres fortalezas llamadas el Castillo Viejo, el Alcázar Nuevo y el de Abewi, siendo estas fortalezas espacios para grandes acontecimientos históricos y el último de ellos llegó a ser regido por el condestable de Castilla, Miguel Lucas de Iranzo. En el castillo, tal y como se encuentra actualmente, destacan la Torre del Homenaje, un hermoso patio de armas y la reconstruida capilla donde recibe culto la patrona de Jaén, Santa Catalina de Alejandría. Debido a la expansión de la ciudad y a una desafortunada política de demoliciones llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX, desaparecieron las murallas que bajaban desde el castillo para ceñir a la población. Aquella ciudad, bien fortalecida y bien encastillada, ya es solamente un recuerdo. Queda en pie el castillo rumiando en silencio páginas históricas. Los restos de unas murallas claman su ruina. Desaparecieron las puertas del Jaén amurallado y toda la ciudad es una puerta abierta al campo ya sin función militar. En torno al castillo y dentro de sus murallas fue la ciudad-mercado. En donde ahora se levantan la iglesia de la Magdalena y la catedral, estuvieron las mezquitas árabes con sus zocos que generaban un intenso movimiento. Sobre todo a partir del siglo IX en que la capitalidad de los árabes se trasladó desde el vecino pueblo de la guardia a Jaén. Durante y después de la conquista cristiana se desarrolló una intensa actividad favoreciéndose el desarrollo de numerosos oficios artesanos que se ocuparon especialmente en el campo de la construcción y de los utensilios de la casa así como de las faenas agrícolas y ganaderas. Desde la conquista cristiana hay tres hitos que marcan la función religiosa de la ciudad de Jaén. Es en primer lugar la reliquia del santo rostro que se guarda en Jaén desde el siglo XIV y cuya presencia convirtió a la catedral en santuario y centro de peregrinaciones durante los siglos. El santo rostro situado en la capilla mayor del templo catedralicio se conserva en una caja fuerte y la tradición se ve apoyada por determinados textos y otros documentos que vienen a señalar el carácter no pictórico de esta imagen impresa. Corren varias versiones sobre el origen de la también llamada Santa Faz. Unos dicen que la trajo en prodigioso milagro volando desde Roma a Jaén San Eufrasio uno de los siete varones apostólicos que evangelizaron Andalucía. Otros la vinculan a Fernando III el santo y otros señalan que vino de la mano del obispo Nicolás de Viedma. Se muestra a los fieles el día de la Asunción y el Viernes Santo así como todos los viernes formándose grandes colas de gentes piadosas que acuden a besarla y venerarla. La Virgen de la Capilla patrona principal de la ciudad recoge el milagro del llamado Descenso de la Virgen a la ciudad de Jaén que se registró en la noche del 10 al 11 de junio de 1430. Desde entonces se forjó la devoción de Jaén a su Virgen de la Capilla que recibe culto en el templo parroquial de San Ildefonso porque según la tradición allí se detuvo el celestial cortejo construyéndose una capilla que dio lugar a esta advocación mariana. La imagen de nuestro padre Jesús Nazareno conocida como el Abuelo constituye el vértice de la devoción popular durante todo el año y especialmente en la madrugada del Viernes Santo. En la actualidad recibe culto en la Capilla de San Fernando en la Catedral y es una imagen que debió esculpirse por autor desconocido entre finales del siglo XVI y principios del XVII corriendo en torno a la misma multitud de leyendas y devociones populares. Va pareja con la vida religiosa de la ciudad de Jaén su función intelectual. En el Real Convento de los Dominicos llamado de Santa Catalina una de las más antiguas y nobles fundaciones de Jaén llevada a efecto por el rey Juan I en 1382 están las raíces universitarias de la capital jiennense. porque en el Convento de Santo Domingo funcionó un estudio general que tuvo honores de universidad y que se trasladó a Baeza. Hoy este recinto con su hermosa portada y su patio renacentista después de haber sido hospicio de la beneficencia provincial debidamente restaurado acoge al archivo histórico provincial. Hoy, desde el 30 de junio de 1993 en que fue creada la Universidad de Jaén la ciudad ha recobrado su función intelectual con un moderno campus universitario compuesto de una serie de edificios docentes y una infraestructura en constante expansión. Archivos, bibliotecas y museos forjan todo un complejo de instalaciones al servicio de la cultura en la ciudad de Jaén. Destaca el museo provincial ubicado en un notable edificio situado en el paseo de la estación y que es monumento histórico artístico desde 1973. La edificación que ha sufrido diversas remodelaciones es de inspiración historicista tiene cuatro torres gran patio central y una hermosa galería de arcos. A la fachada principal se incorporó la portada del antiguo Pósito de Jaén que data del siglo XVI y a la entrada del patio se colocó la portada de la desaparecida iglesia de San Miguel y atribuida a Andrés de Vandelvira. En la planta baja y en varias salas se exhiben los fondos de la sección de arqueología destacando material procedente de yacimientos de la capital y provincia como el famoso toro de Porcuna y esculturas ibéricas halladas en dicha población Huelma y otras localidades. Cuenta Jaén con la más importante colección de arte ibérico de España y actualmente se gestiona la ubicación de un museo de arte ibérico de carácter internacional en un edificio que hasta fechas recientes ha sido prisión provincial en el paseo de la estación. Hay que destacar en el Palacio Municipal de Cultura situado en la calle Maestra un espléndido salón mudéjar con techo de ricos artesonados. En la catedral destacan el Museo Catedralicio con un amplio catálogo de pinturas esculturas orfebrería objetos de culto y ornamentos que van desde el siglo XV y el archivo histórico diocesano situado en las galerías altas del templo con una riqueza monumental realmente interesante con bulas de la curia romana cartas reales actas y ejecutorias notariales libros corales actas capitulares desde el siglo XIV en adelante. Tras las restauraciones efectuadas por la Diputación en el Palacio de Villar Don Pardo se han instalado en el mismo un museo de artes y costumbres populares que recoge la tradición de la provincia y un museo de arte naif internacional de extraordinario interés. Bajo este edificio que fue construido para Fernando de Torres y Portugal virrey jiennense del Perú con líneas renacentistas están los baños árabes. En perfecta conexión con las funciones religiosa e intelectual está la gran función artística de la ciudad que se refleja a través de sus monumentos y por el patrimonio cultural que atesoran. La catedral y otros templos incluidos los conventos y los palacios en un casco antiguo con rincones evocadores y calles pintorescas forman un singular catálogo del que Jaén se enorgullece. La catedral de Jaén responde a tres perspectivas o dimensiones la del templo considerado como la Jerusalén celestial la del santuario donde se venera la insigne reliquia del santo rostro convirtiéndose en centro de atracción de peregrinos y la de la iglesia mayor de una histórica diócesis llamada de San Eufrasio. Desde 1370 hasta 1802 se emplearon en su construcción sobre una antigua mezquita árabe 432 años por lo que en sí recoge los estilos gótico renacimiento puro plateresco barroco y neoclásico. Fue Andrés de Vandelvira quien realizó el proyecto definitivo que había de dar a la catedral de Jaén las proporciones más armoniosas y el acabado más perfecto entre las catedrales renacentistas a la vez arquetipo de la arquitectura española trasladada hispanoamérica. En el exterior destaca la fachada principal debida a Eufrasio López de Rojas con tres puertas que llevan espléndidos altos relieves. Junto a la puerta central y principal en Hornacinas están las estatuas de San Pedro y San Pablo de Pedro Roldán. La fachada de 37 metros de altura escoltada por torres de 65 metros se corona con una bala ustrada en la que figuran las estatuas de San Fernando los cuatro evangelistas y los cuatro doctores de la iglesia occidental también de Pedro Roldán. En la portada lateral de la fachada del sur atribuida a Vandelvira sobresale un alto relieve de la Asunción de la Virgen y en la portada lateral de la fachada norte de Juan de Aranda resaltan altos relieves de Alonso de Mena. El cimborrio trazado por Juan de Aranda llega a la cota de 45 metros sobresaliendo en el conjunto. La superficie interior del templo se forma con un rectángulo de 85 metros de longitud por 45 de anchura. Cruz latina de brazos cortos dividida en tres naves separadas por dos filas de columnas seis a cada lado de 22 metros. En la nave central está el trascoro diseñado por José Gallego y Oviedo del Portal con un cuadro de la sagrada familia de Mariano Salvador Maella el cuadro de las tijeras como popularmente se le conoce. El coro también de José Gallego con una singular sillería que hicieron Gutiérrez es una gran obra de arte. En la parte baja de la sillería en madera destacan motivos de agiografía y el martirologio y en la alta temas de la vida de Cristo correspondiéndose las escenas del antiguo con el Nuevo Testamento. Tras el crucero en la nave central y dejando atrás otra nave se encuentra el presbiterio del altar mayor obra arquitectónica de Juan Pedro Arnal y esculturas de Juan Adán y Alfonso Giraldo entre otros artistas. Tiene la catedral en las naves laterales y en las del testero un total de 17 capillas. Son siete a la derecha y otras siete a la izquierda según se entra. En el centro está la capilla mayor o del santo rostro donde hasta fecha reciente y durante 300 años estuvo el obispo insepulto don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Piezas importantes de la catedral son por un lado la sala capitular con un retablo de Pedro Machuca del siglo XVI la cripta museo debajo de la sacristía mayor con obras de arte y ornamentos de culto y las galerías altas donde está el archivo con documentos desde el siglo XIV y una excelente biblioteca. Mención especial merece la sacristía unida al templo por la parte sur y que a juicio de Chueca Goitia es dentro de la catedral más madura y armoniosa en cuanto a estructura arquitectónica donde el genio de Vandelvira luce de una manera singular haciendo imprimir al lenguaje clásico un raro y fascinante carácter y donde el desnudo arquitectónico está con toda su belleza plástica y en toda su muscular energía. Tiene 36 columnas pareadas de frente y fondo de orden corintio un altar relicario de orden dórico con una imagen de la Virgen en una hornacina central. Sobrecoge la emoción que proporciona el conjunto catedralicio desde las altas galerías a través de los balcones interiores o desde los balcones al exterior. Siempre se ha dicho que Jaén se mira y se recrea en su templo catedralicio y que la ciudad es para verla pasar desde sus miradores excepcionales. La catedral de Jaén junto con el templo del sagrario adosado a la misma forman un conjunto lleno de arte, historia y religiosidad declarado Monumento Histórico Nacional en 1931. La iglesia parroquial de San Ildefonso erigida en lo que fuera un arrabal se sitúa en la plaza de su nombre. A raíz del descenso de la Virgen hecho registrado en 1430 este templo adquirió una gran importancia y se convirtió en santuario de la Virgen de la Capilla patrona de la ciudad. En San Ildefonso está enterrado el arquitecto Andrés de Vandelvira. Pertenece el templo al gótico final. Se divide el templo en tres naves y la llamada nave del descenso con un espléndido retablo llamado del descenso y que representa la procesión de la Virgen por las calles de Jaén. La iglesia parroquial de Santa María Magdalena instaurada en el siglo XIII es sin duda la más antigua de las parroquias de la ciudad. Destaca la portada principal que es del gótico isabelino y sobresale una torre de origen musulmán con remate en el cuerpo octogonal. La torre en un principio fue al minar morisco. Adosada a la iglesia hay un patio rodeado de arcos y con estanque típico musulmán. Construido el templo sobre los restos de una mezquita árabe ha sido objeto de diversas restauraciones a finales del siglo XX. La parroquia de San Pedro iglesia de San Juan que en sus orígenes tuvo traza gótica sufrió con el tiempo diversas transformaciones sobre todo a partir de los derrumbamientos parciales que se registraron a finales del siglo XVIII. Destaca una torre anexa que era la torre del concejo con una gran campana como de un metro de diámetro figurando en dicha torre el reloj oficial de la ciudad dependiente del municipio. Dice el historiador Martínez de Mazas que a finales del siglo XV y principios del siglo XVI se celebraban en San Juan los cabildos de la ciudad y la campana de la torre del concejo servía para convocar a los jiennenses en momentos solemnes o en horas de arrebato. Data del siglo XV la iglesia parroquial de San Bartolomé como parroquia fue erigida en el siglo XIV destaca su fachada principal del siglo XVII rematada con un campanario y en su interior un artesanado budéjar. Es realmente magnífico el retablo mayor obra de Sebastián de Solís perteneciente al siglo XVI. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Merced es el antiguo convento de la Merced hasta fecha reciente regido por los padres claretianos misioneros del corazón de María. En este templo destacan dos portadas una que da a la plaza de orden dórico y la de la fachada oriental de orden toscano. La torre levanta su estructura en el ángulo noroeste de la fachada y se culmina con una sobria y sencilla composición de ladrillo. La Santa Capilla de San Andrés alberga a la noble cofradía de la limpia concepción de Nuestra Señora y fue fundada en los albores del siglo XVI en tiempos de Carlos I de España. La fundación fue aprobada en 1525 y se le otorgó el título de Santa porque se había traído tierra desde las catacumbas de Roma para derramarla por sus dependencias. En otros tiempos tuvo derecho de asilo y confesonario privilegiado siendo considerada como una institución benéfica y social. Tuvo la protección de sus bienes y se salvó de la desamortización de 1836. Conserva sus fines piadosos, docentes y caritativos. Tiene una verja singular que hizo el maestro Bartolomé y destacan sus obras de arte y un gran archivo con interesantes documentos. de arte de arte Entre los monumentos conmemorativos hay que destacar la cruz del castillo de Santa Catalina, situada en el punto más elevado del cerro de este nombre, que preside sobre la ciudad. Según la tradición, esta cruz recuerda la conquista de la ciudad con el rey Fernando III el Santo. Durante mucho tiempo fue una cruz de madera. Hoy es una cruz de hormigón y de grandes dimensiones que desafía los vientos. Al pie de esta cruz está grabado el soneto a la cruz del poeta jiennense Antonio Almendros Aguilar. Muere Jesús del Gólgota en la cumbre, con amor perdonando al que leería. Siente deshecho el corazón María del dolor en la inmensa pesadumbre. Se aleja con pavor la muchedumbre cumplida ya la santa profecía. Tiembla la tierra, el luminar del día cegando a tal horror pierde su lumbre. Se abren las tumbas, se desgarra el velo y a impulso del amor grande y fecundo, parece estar la cruz, signo de duelo, cerrando a Augusta con el pie profundo, con la excelsa cabeza abriendo el cielo y con los brazos abarcando el mundo. El arco de San Lorenzo es lo único que queda en pie de una parroquia de este nombre de finales del siglo XIII o principios del XIV, derrumbada en el siglo XIX. Declarado Monumento Nacional en 1877, tiene en su interior una capilla y constituye en el casco antiguo un hito histórico de la ciudad. En el monasterio de Santa Clara, el más antiguo de la ciudad, pues fue fundado por Fernando III del Santo, destaca un hermoso patio claustral que da acceso a un templo cubierto con un artesonado mudéja. El convento de las Franciscanas, llamado popularmente de Las Bernardas, forma una gran manzana con aire de fortaleza, alineada en los adarves bajos, la explanada de la Alameda, el portillo de San Jerónimo y el acceso a dicho portillo por la calle Tablerón. Iglesia de Cruz Latina, con todo el carácter de la sobriedad monástica y un espléndido retablo. El convento de las Carmelitas Descalzas, fundado en 1615, tiene una portada de estilo sobrio, austero, propio de la Orden Carmelita, donde destaca una imagen de Santa Teresa de Jesús y el recuerdo de varios objetos que pertenecieron a San Juan de la Cruz y a la misma madre, Teresa de Ávila. Es verdaderamente interesante, tras las recientes restauraciones llevadas a cabo, el Hospital de San Juan de Dios, con portada del siglo XVI, un hermoso patio porticado y una sencilla iglesia. Perteneció a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y luego fue de la beneficencia provincial, albergando en la actualidad al Instituto de Estudios Jiemnenses y constituyendo un centro cultural de gran trascendencia en la vida de Jaén. El Palacio de la Diputación Provincial levanta su estructura sobre el espacio donde otrora estuviera el convento de San Francisco, derribado en 1867. Según parece, fue residencia de Fernando III el Santo cuando conquistó la ciudad. El edificio actual de planta tradicional, al estilo del Palacio Italiano Renacentista, tiene su fachada principal a la Plaza de San Francisco, con una portada en el centro, resaltada con un triple vano de arcos de medio punto. Ventanas con balcón corrido en el segundo piso y un remate de frontón con un reloj y el escudo de la provincia. Está abierto el edificio a un gran patio interior, dos plantas y sótanos bien distribuidos con un hemiciclo al norte. Recientemente en este edificio se han hecho acertadas restauraciones. La Plaza de San Francisco tomó este nombre del convento franciscano, pero popularmente es conocida como Plaza Vieja por su antigüedad. Es un espacio urbano con mucha vida. Recientemente la Plaza de San Francisco ha sido objeto de una amplia remodelación. Unos jardines junto a la catedral, con separación de la calle Campanas, a través de un bajo muro y barandillas, ha cambiado la fisonomía de este rincón. La plaza, con carriles para el tránsito rodado, es casi totalmente peatonal. Unos bancos con arbolillos son propicios para el descanso. La plaza es, hoy, otra, pero en el mismo marco geográfico, con mucha historia en un espacio que ha conocido manifestaciones ciudadanas de todos los siglos. Es en la plaza de Santa María, la más principal de la ciudad, donde se concentran mejor la historia, el arte y la tradición de Jaén. En ella concurren el poder espiritual con el monumento majestuoso de la catedral, el poder eclesiástico con el palacio episcopal y el poder ciudadano con el ayuntamiento. El escritor Juan Pascuao decía que desde los balcones catedralicios se ve Jaén, porque una ciudad con balcones en la catedral está dispuesta siempre a ver mucho, a observar mucho y, por tanto, a acostumbrarse a todo, incluso a la injusticia de que no la vean ni la miren con atención. Esta idea de Jaén se percibe de una manera especial en la plaza de Santa María. Durante el pasado siglo XX, como en los precedentes, la plaza de Santa María ha tenido un gran protagonismo en la vida de la ciudad. Esta plaza y la calle Maestra, que es como un salón de pasos perdidos, de acceso al viejo casco, se convirtieron durante mucho tiempo en el paseo más frecuentado. En los atardeceres, con el acompañamiento de las campanas catedralicias y de los relojes ciudadanos, toda esta zona mostraba el encanto de un Jaén provinciano cuyo bullicio se ha trasladado últimamente a otros lados de la expansión moderna. Hay un Jaén de viejos y nobles palacios que dan carácter a la ciudad. Algunos se han visto derruidos, pero otros han sido debidamente restaurados. En la plaza del Deán Mazas se levanta el Palacio de los Vilches, en el que destaca como aspecto característico, sobresaliente, un pórtico de cinco arcos de medio punto, apoyados en columnas dóricas sobre pedestal, formando una preciosa fachada principal con arcadas del soportal del siglo XVII. El Palacio de los Cobaleda Nicuesa es una edificación señorial junto a la catedral, con fachada principal a la calle de Ramón y Cajal, construcción del siglo XVI con influencias arquitectónicas de Andrés de Vandelvira. Al lado está el Palacio de los Vélez, hoy sede del Colegio de Arquitectos, en el que sobresale un pórtico de tres arcos abierto a un pequeño jardín. En la Plaza de la Merced está el Palacio del Capitán Quesada, también casa señorial, construida a mediados del siglo XVI, hoy restaurado para albergar las oficinas municipales de urbanismo. En uno de los enclaves urbanísticos más representativos de la ciudad de Jaén, como es el Paseo de la Estación, a medio camino está la Plaza de las Batallas con su monumento. La plaza se forja con los edificios de alrededor como la subdelegación del gobierno, la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía y el Parque Municipal de la Victoria, adornado a su entrada con un grupo de esbeltas palmeras figurando otras construcciones. Es una plaza de tránsito bastante amplia que poco a poco fue perdiendo su viejo aspecto. El monumento rememora las dos grandes batallas dadas en tierras jiennenses, la de las Navas de Tolosa, registrada en 1212, que permitió la extensión del cristianismo en el Valle del Guadalquivir y la de Bailén, donde cayeron los ejércitos de Napoleón en la lucha de España por su independencia. Dos batallas decisivas para la historia de Jaén y de España. El monumento es obra del escultor jiennense de Santisteban, Jacinto Higueras. Las figuras de ambas batallas se abrazan a una gran columna rematada por un ángel de bronce que lleva las alas desplegadas y que es una alegoría de la victoria. El paseo de la estación construido a finales del siglo XIX con todo lo que comporta el gran conjunto urbano de sus alrededores, era un amplio campo, todo un espacio de praderas, huertas, hortalizas y arboledas. Se decidió abrir este camino hacia el norte al encuentro del ferrocarril que llegó a la ciudad en 1881. El verdadero cambio de la morfología urbana de Jaén se produjo en torno a este eje de crecimiento. Es una avenida de gran vitalidad. A la izquierda, según se sube hacia el centro, el parque de la victoria, en un principio mucho más grande, es hoy un rincón apacible al que las grandes construcciones han querido ahogar. En los adarves bajos, junto al convento de las Bernardas, como restos del segundo cinturón de las murallas que ceñían a la ciudad de Jaén, nos queda la famosa Puerta del Ángel que da entrada a la Alameda, el último rincón romántico de la ciudad. Se ha destacado que en aquella muralla, fornida y deliciosa, destacó siempre la Puerta del Ángel. En el friso, sobre el Arco Escarzano, hay una inscripción que reza que fue mandada a hacer por cierto caballero de la Orden de Calatrava hacia 1640 y está atribuida a Juan de Aranda. El Parque de la Alameda es un agradable rincón de arboleda y jardines con unas agradabilísimas vistas. Desde allí, nuestros ojos se pueden recrear en una bella estampa casi general de la ciudad que se ve arropada por las montañas en un conjunto espléndido en el que emerge la catedral sobre el caserío. Al mismo lado de la Alameda destaca la Plaza de Toros, construida sobre otra anterior que era de 1846. Inaugurada en 1962, tiene una estructura funcional a base de hormigón. La parte inferior está formada por los graderíos y la superior por andanadas y tiene una capacidad para 11.500 espectadores. Los toros en Jaén tienen una gran tradición en sus viejas fiestas de agosto y en las de San Lucas por octubre. En una visita a Jaén hay que darse una vuelta por la carrera que fue otrora calle principal y representativa. Ya ha perdido su importancia de otras épocas pero siempre es itinerario camino de la diputación, ayuntamiento, obispado y la catedral. Camino también hacia abajo por la plaza de la Constitución y el paseo de la estación. Una de las plazas con más historia, con más nombres, con mayor número de edificaciones urbanísticas, la más fotografiada, es sin duda alguna la hoy Plaza de la Constitución. Fue en los siglos XIII y XIV la plaza del mercado o del arrabal. En el siglo XV fue ejido con un amplio prado. En el XVI fue plaza para celebrar fiestas y celebrar corridas de toros. Ha sufrido muchísimas modificaciones. La llamada Plaza de las Palmeras es el corazón de un nuevo centro de Jaén que comunica con el Jaén antiguo a través de la carrera y con el Jaén moderno por medio del paseo de la estación y las avenidas de Madrid y Granada. A esta plaza daba el Teatro Cervantes desaparecido en los años 60 del pasado siglo XX y en ella estaban las viejas posadas con sabor cervantino que tuvo Jaén para recibir a sus visitantes especialmente en sus días festivos. Hoy exhibe un mobiliario moderno con un monumento a la alfarería y otro dedicado al médico Bernabé Soriano y unos jardines con zonas para el recreo que se alivia en los días calurosos con la brisa de una fuente. La nueva decoración ha levantado comentarios a favor y en contra. Desde luego la plaza bajo la que se ha construido un gran aparcamiento está ahí como un signo de la modernidad. Una de las funciones más señaladas de Jaén es la festiva. Ya en tiempos del condestable Miguel Lucas de Iranzo que rigió la ciudad en la segunda mitad del siglo XV había un amplio y variado calendario festivo que se desarrollaba a lo largo de todo el año. Muchos de aquellos festejos con las naturales innovaciones de cada tiempo han sobrevivido a no pocas generaciones. Tienen los carnavales de Jaén cinco siglos de existencia. La tradición de estos festejos es rica y variada. En los últimos años diversas comitivas corren las calles con toda clase de disfraces. Las murgas y grupos jocosos celebran concursos para premiar las letras de canciones cargadas de ironía en medio del jolodorio popular. La semana santa de Jaén se enmarca en una geografía especialmente pasionaria. Junto al paisaje natural convertido en monte de los olivos se levantan los templos cargados de historia con imágenes de cristos doloridos y vírgenes transidas de amargura. En las calles convertidas en prolongación de esos templos se hace presente la tradición religiosa que está profundamente arraigada en el alma del pueblo. Las cofradías y hermandades muchas venerables por su antigüedad pues nacieron en el siglo XVI hacen la pasión según Jaén hacen una semana santa que es para verla y para sentirla desde todos sus ángulos. son realmente espléndidas por la brillantez y solemnidad de sus recorridos las procesiones del Cristo de las misericordias clemencia buena muerte humildad expiración Veracruz y nuestro padre Jesús Nazareno el abuelo. En las iglesias destaca la gravedad de la liturgia especialmente durante el sagrado ciclo del jueves viernes y sábado en la madrugada del viernes santo en Jaén se produce como un escándalo de fervores colectivos la gente rodea a nuestro padre Jesús Nazareno el abuelo y le acompaña durante su largo recorrido desde las 3 de la mañana hasta el mediodía siguiente. En Jaén durante mucho tiempo y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX se han celebrado las cruces de mayo antiguamente había función religiosa en la catedral con procesión a los campos para bendecirlos de la tradición sólo ha quedado por una parte la elevación de cruces artísticamente adornadas en patios y rincones de la ciudad y las procesiones infantiles por las calles. El segundo domingo de mayo se celebra la típica romería del Cristo de Charcales o del Arroz con fiesta y procesión en los parajes de la Fuente de la Peña a las afueras de la población junto al Cerro de Santa Catalina y el camino que va hacia Jabalcuz es una estampa popular llena de gran colorismo. Las fiestas de la Virgen de la Capilla conmemoran el descenso de la Virgen a la ciudad de Jaén para socorrer a nuestros mayores como reza una jaculatoria hecho histórico documentalmente aprobado que se registró en la noche del 10 al 11 de junio de 1430. Entre las manifestaciones religiosas que se hacen destaca la ofrenda floral ante la imagen a las puertas de la iglesia de San Ildefonso la misa votiva de los cabildos catedralicio y municipal y la procesión de la Virgen por las calles del centro en la noche del 10 al 11 es el tradicional rosario de San Bernabé que recuerda el itinerario que según la costumbre llevó la Virgen en su recorrido por Jaén en las fiestas de Jaén en todas las reuniones festivas de mucha gente aparecen los trajes típicos llamados pastira para la mujer y chirri para el hombre el traje de pastira es el símbolo de la mujer jaenera hacendosa limpia sencilla recatada hecha de abnegaciones entre las estrecheces de la economía insegura la penuria y el porvenir incierto pero enriquecida por las tradicionales virtudes el traje de chirri es símbolo del hombre de Jaén que teniendo siempre las condiciones para ser rebelde en un clima de indolencia ha mostrado siempre su amor infatigable por la tierra tras la inmaculada que en Jaén tiene una especial solemnidad en la santa cabilla de San Andrés llega el ciclo navideño ya en plena campaña olivarera la navidad en Jaén se asocia siempre a los trabajos tradicionales de la recolección de la aceituna y hay un villancico que canta el pueblo y que se expresa así niño chiquitito ¿dónde está tu madre? recogiendo aceitunas en los olivares la ciudad se llena de júbilo lo mismo en las calles como en la intimidad de los hogares que hoy tienen sus grandes cenas en la casa por nochebuena para ir a la misa del gallo y en la noche vieja con los cotillones que cada vez se han extendido más por estos pagos la cocina de Jaén se basa esencialmente en el aceite y el pan y siempre ha sido el resultado de la imaginación el buen gusto y el exquisito arte para el placer del bien comer la comida jiennense se ha hecho con la harina de la campiña y el aceite de sus olivares el ganado de las sierras las aves de corral el cerdo cebado en la casa y las frutas y las hortalizas de las huertas la ciudad de Jaén que hace tiempo superó la barrera de los 100.000 habitantes guarda sus costumbres y sus tradiciones pero también está abierta a la modernidad hoy su universidad proyecta la ciudad hacia el futuro en Jaén se puede uno perder para vivir la paz y la tranquilidad de los barrios antiguos del viejo casco urbano o para adentrarse en los ambientes por donde la ciudad se expansiona con una creciente vitalidad como cabeza de una gran provincia que es centro importante del sector de los servicios que hoy priva más que la tradicional agricultura y ganadería de otros tiempos con su historia a cuestas forjada en la lenta agonía de los siglos la ciudad de Jaén a principios del siglo XXI mantiene su ancha capacidad de acogimiento fruto de la hidalguía y hospitalidad de sus gentes nobles y sencillas nobles Gracias por ver el video.